... 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 y yo le dije que sea maceta, tuve el cristal de esa barrilla, 200 pesos me salió, porque venía por la autopista y le doy una pida de cristal, yo chequeo el cristal completo y yo no encuentro esquillas por ningún lado, eso fue viernes, bajando a San Juan.